Un total de 41 personas heridas y un muerto es el saldo preliminar del choque entre dos trenes en la estación Tacubaya del Metro de la Ciudad de México, así lo informó el sistema de transporte colectivo Metro. Información preliminar arroja un total de 41 personas heridas, entre ellos los dos conductores de los dos trenes y una persona de género masculino que perdió la vida, así lo informó el organismo. El incidente ocurrió hace las 11.30 de la noche de este martes, cuando el tren número 33 impactó contra el tren número 38 en la estación Tacubaya de la línea 1 del metro. 38 lesionados fueron trasladados a la clínica Durango y uno al Hospital de Álvaro Obregón. En el lugar operaron los servicios de emergencia médica como ERUM, Cruz Roja, Bomberos y Protección Civil de la Ciudad de México. Al lugar del siniestro acudieron la directora general del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Florencia Serranía Soto, la jefa del Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Hartford. Según una rueda de prensa, Claudia Sheinbaum informó que esta noche los lesionados serían dados de alta. Están solamente esperando a una de ellas que tiene la fractura, le están tomando algunas otras radiografías, que hable con todos ellos, con sus familiares, para que tengan la certeza de que lo vamos a tener. Estaremos informando con veracidad y se harán todos los peritajes e investigaciones necesarias. En este momento lo más importante es la atención de los heridos. Los hospitales de la ciudad atendiendo a la emergencia, indicó la jefa del Gobierno en su cuenta de Twitter. Hasta el momento las autoridades continúan con la investigación para esclarecer qué fue lo que realmente causó este accidente. Primero en enterarte de temas como los cambios en las leyes migratorias que pasan en el mundo deportivo y lo más actual y divertido de la farándula. Es hora de estar bien informados con la nueva aplicación de Mundo Hispánico. Es gratis, rápida y fácil de descargar. Descarga la nueva aplicación de MundoHispánico.com en Google Play o en Apple Store. MundoHispánico.com. Somos tu voz y estamos contigo. Mundo Hispánico.com. Mundo Hispánico.com. Mundo Hispánico.com. Mundo Hispánico.com. Mundo Hispánico.com.